Este es el siglo XXI de hoy, soy Félix, arroba locutorco, y hoy voy a hablarte sobre la película que vi ayer. Ayer me vi Los Piratas del Caribe, no me acuerdo cómo se llama, La Venganza de Salazar, La Revancha de Salazar. La Venganza de Salazar, La Venganza de Salazar. La Venganza de Salazar, La Venganza de Salazar, La Venganza de Salazar, La Venganza de Salazar. Mi primera recomendación es no veas Los Piratas del Caribe en una versión pirata, de ser posible. Sé que hay muchas personas para las que simplemente es más fácil, pero si es posible no lo veas en versión pirata, porque vale la pena, es una buena película. Bueno, son unas buenas cinco películas, pero tampoco le va a doler mucho a Disney perderse una entrada a cine, pero si es posible tener nuestra conciencia limpia y obrar en todo respeto de la ley, pues ¿por qué no hacerlo? Bueno, si podemos actuar bien, pues actúemos bien. Bueno, la segunda recomendación es, por favor, si vas a ver Los Piratas del Caribe, la revancha de Salazar, lo que sea de Salazar, por favor, elige una sala de cine que tenga la versión original, hablada en el idioma original. No te voy a hacer spoilers, pero actúa Javier Bardem, eso ya se sabe, ¿no? Y la sensación que me quedó después de haber visto la película en un doblaje, como siempre, muy mexicanizado, en el que, por ejemplo, me cuesta trabajo ver que hay un momento en el que... Esto sí es un poco spoiler, pero bueno, porque siempre hay una escena en la que Jack Sparrow corre el riesgo de que lo maten, están a punto de matarlo, y él dice, no inventes. Y uno siente como, ah, pues, Jack Sparrow es mexicano, ya. Es muy sacador de la película, sacador de la película me refiero a algo que te hace sentir como que eso no es real, eso no es verdad, como que estaba puesto el universo de Los Piratas del Caribe muy bien, muy coordinado, y tú llegas a sentir que todo eso puede ser verdad, claro, sabes que es fantasía, pero que podría ser verdad en aquel universo, y de repente Jack Sparrow hablando tan mexicano, tan, tan mexicano como para decir, no manches, no inventes, pues, dices, no, esto ya no me pareció tan... tan del universo de Los Piratas del Caribe, ¿no? Siguen las obras por acá, caramba. Entonces, dentro de lo posible, por favor, ve la película en la versión original, porque eso que te conté de que Jack Sparrow dice, no inventes, no manches, claro que dice, no inventes, pero lo dice con la misma inflexión en la que los mexicanos dicen, no inventes. Claro, yo no la puedo hacer, lo sé, no puedo hacerla, no me suena igual, pero es eso. Eso no es nada, es que no es nada, pero nada, 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 comparado con... Pida invitación a todos los colombianos para que se acerquen a firmar, quedan solamente 30 días para que firmen contra la corrupción y contra los violadores de niños y niñas para pedir la cadena perpetua para estos antiguos temas. Bueno, ahí están los que piden firmas. Eso no es nada, absolutamente nada, comparado con las partes del diálogo que mantiene Salazar y que se evidencia en el doblaje que habrían sido dichas en español, en castellano y que no las hemos perdido porque vimos la versión doblada. Porque hay un momento en el que Jack Sparrow dice, pero me está hablando en español, sí, hay palabras que es evidente y que yo me las perdí, palabras o diálogos completos, no sé cuánto, pero hay cosas que Javier Bardem, haciendo de El Pirata Salazar, Salazar, diría él, supongo, habla en castellano y que tienen gracia porque están en castellano comparado con el inglés que deben estar hablando todos los personajes. Pero cuando la ves doblada, pues simplemente sientes como aquí me están quitando parte del contenido y ese contenido puede que haya tenido mucha gracia y que sea importante. Yo no lo sé, no tengo cómo saberlo porque esa versión doblada... Disculpen, permiso, por favor. Gracias. Esa parte doblada, pues no la vi, no la vi. Qué malo, pues. Como todo. Y me quedé sin saber cuál era la gracia de los cambios de palabras. Pero eso, eso no es todo. Piratas del Caribe. Me perdí una parte grave, 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 que me perdí. Gravísima. El mayor fallo de todos es que no vi al personaje invitado. Bueno, no lo vi, sí lo vi, quiero decir. Que no oí al personaje invitado que estaba cantando una canción. Es una canción que te saca del universo. Igual que Jack Sparrow diciendo no inventes, empieza a sonar por unos calabozos una canción que no te voy a adelantar cuál es, porque eso podría ser un spoiler. Pero está sonando esa canción y uno dice espérate, cómo va a sonar esa canción allí no corresponde a la época. Y luego entiendes por qué con una maravillosa sorpresa que no voy a dañar, yo no voy a ser quien te dañe esa sorpresa, pero que te digo de verdad que habría deseado oír la versión original final de la película para oír la voz de ese personaje invitado especial a la película de los piratas del Caribe La revancha de Salazar. Y me perdí eso. Y siento yo que es algo de lo... Voy a tener que volver a ver la película pero en inglés para disfrutar de ese personaje. Y eso es todo lo que quería contarte hoy. Soy Félix arroba el locutor co y voy a saludar a las personas que estén en el chat. Si encuentro el botón del chat. El siglo XXI es hoy punto com Diego de la Cruz no me lo ha visto muy mal por mí. Y está Javde muy buenas Félix y compañía hoy voy solo ya voy a encontrar a mis compañeros. Milko hola Félix buen día para ti y para todos por acá. Magnéticos Group hola desde Barcelona bienvenidos Magnéticos Group que bien Javde dice mañana pensaba ir a cine a verla que el miércoles es el día del espectador. Lo que no sé si en el español de España es el propio de Bardem el que habla. Bueno si el doblaje estuviese hecho con con todas las de la ley lo que pasa es que es difícil pero tendría que haber sido Bardem el que hablase en todas las versiones en español además de las versiones en inglés pero parece dicen que es muy difícil doblarse a sí mismo dicen pero ha pasado ¿no? hay casos en los que sí se han doblado a sí mismos los actores en el otro idioma que manejan cuando son totalmente bilingües y podría ser podría ser divertido que estuviese Javier Bardem doblándose a sí mismo y ojalá traduciendo de alguna manera los chistes que hay bueno los chistes no aquellos aquellos juegos de palabras que están en ambos idiomas Magnético dice no se una suena mal no se una no se una suena mal ¿será que está sonando mal este episodio? lo siento no sé no comprendí el mensaje Magnético Leonardo Rico dice saludos me recuerda la película Horrible Bosses con doblaje mexicano fatal y Magnético dice esto es como cuando vi la película de Rambo pero en gallego Rambo está refiriendo al idioma gallego porque en Argentina llaman gallego a cualquier acento español le dicen así como como se llama esa figura literaria en la que por una parte designas el todo entonces dices gallego para referirse a cualquier español y claro cuando tú eres español dices no cómo vas a comparar a un gallego con cualquier otro que no sea gallego y loba también vino hola y loba también bienvenido Magnético dice buen café uy sí el café acabo de llegar diciendo guatán esta noche te escucharé entero gracias sí al gallego de SP gallego de España Magnético Grupa pues la verdad a mí algunas películas hubo una época debo reconocer que en una época de mi vida yo sí vi muchas películas piratas tan piratas como los piratas del Caribe pero de hecho vi los piratas del Caribe piratas 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 la vi así la primera la vi así descargada del emule y muchas de esas películas las vi con doblaje español con doblaje ibérico con doblaje en español de Europa y ¿sabes qué? sí suenan como que cuando eres americano y estás acostumbrado a ver los doblajes mexicanos dices pero qué mal suena este doblaje español pero cuando eres español y estás acostumbrado a ver los doblajes españoles oyes el doblaje mexicano y dices pero qué mal suena este doblaje mexicano y cuando eres cualquier de cualquier otra nacionalidad que no sea ni mexicano ni español ves uno de esos dos doblajes y sientes exactamente lo mismo como que pero a quién se le ocurre que van a hablar así y así no habla la gente real así no habla nadie en el mundo real es más déjame decirte que normalmente ningún mexicano habla como los doblajes mexicanos y ningún español habla como los doblajes españoles y eso es parte de lo que me gusta del podcast que podemos oír bueno yo puedo oír en los podcast que oigo a la gente con sus reales acentos con sus reales léxicos sus palabras con sus dichos con sus gracias y aprender más de todas las nacionalidades y por eso quizás es que cuando me proponen a un pirata español que en realidad no era un pirata sino no no te digo porque estaría siendo un spoiler que es justamente lo que no quiero pero no Salazar no es un pirata y con esto termino el episodio muchas gracias por oír el siglo XXI soy.com y por compartirlo con otras personas ya me voy pero antes de irme ¿cuál es la cortina? ya he despedido creo que es esta date una pasada por favor por el siglo XXI soy.com y te prometo que lo que vas a encontrar va a ser muy bueno y gratis no te voy a cobrar absolutamente nada ni te voy a pedir tu correo para inscribirte en una lista de nada nada de eso Magnetic Group dice mi esposa es mexicana y habla en eso en mexicano y bien tienes toda la razón el mexicano verdadero de los mexicanos es bellísimo el de los doblajes no tanto igual con los españoles igual con los argentinos los argentinos que cuando hay doblajes argentinos que me ha tocado a veces oír uno que otro doblaje argentino no es igual de interesante que oír un argentino de verdad hablando como habla chao cuelgo un abrazo en esta sala no están mis amigos me voy para la otra ah y hoy el episodio sonó con el micrófono de manos libres del teléfono con los aurífonos bueno en realidad no es el que venía con el teléfono es otro buenas tardes días no sé qué va a decir ya hablamos ¿qué más de qué pico? kiwi chao hola chao kiwi chao muy colombiano cuando no tienes tiempo para saludar pero quiere ser cortés no pero los encontré los dos estaban los dos ocultos bueno muchachos ahora sí puedo cruzar pues ocultos no digamos aquí